Bienvenidos a TecnoPink, aquí te traigo el trípode Ulanzi o algo así, no me hacen bien el nombre. El punto es que es un trípode que está súper interesante, trípode flash selfie stick que está acabando en redes sociales, muy famoso por cierto. Aquí lo tengo, viene con el trípode obviamente, trae un controlcito para que tú puedas activarlo desde distancia y trae un cable USB tipo C. Viene en un diseño súper interesante que por el tacto de los materiales promete ser de muy buena calidad, súper práctico ya que puede ser utilizado tanto con tu celular como también por tu cámara. Puedes aquí instalar tu cámara de video normal, profesional o semi profesional y te va a funcionar sin ningún tipo de inconveniente. Tenía el miedo de que no iba a ser lo suficientemente fuerte o pesado como para sostener la cámara y si, o sea si la pongo y se siente robusto y se siente de que no se me va a caer. Es súper cool porque puedes girar tu celular 360 grados, ponerlo vertical, ponerlo horizontal y tus videos van a salir simplemente como te dé la gana. Porque tiene muchísimas opciones y versátiles al mismo tiempo. Lo que más me gusta de este trípode es que cabe en todos los lados señores. Cabe en mi mochila y también cabe en cualquier mochila de adecente. Incluso en la de gimnasia que es pequeñita. A rajatabla pero cabe. Y así como es de pequeño, así crece, crece, crece al infinito y más allá porque simplemente es súper alto. Súper alto lo cual te va a prometer que vas a tener posibilidades de captar cualquier ángulo que quieras para tus videos. Lo cual es simplemente increíble. También un punto súper interesante es que como las patitas no son tan amplias. O sea, cuando tú las abres no son tan amplias. Vamos a abrir acá. Simplemente tú lo puedes usar en cualquier espacio pequeño sin ningún tipo de inconveniente. Incluso hasta en mi vehículo lo he usado y hace unas fotografías y unos videos que es simplemente increíble. Por tal motivo no vas a tener la preocupación de cuando estás en lugares súper apretaditos de no usarlo. Porque simplemente lo vas a poder hacer sin ningún tipo de inconveniente. Gira 360 grados también desde esta posición. Lo cual te va a garantizar más ángulos para tus videos. Para que tu creatividad a su vez simplemente genere magia. Un elemento súper interesante de este trípode es simplemente su control. Ya que es súper intuitivo y se activa súper rápido y fácil. Solamente lo dejas presionado y simplemente cuando tira la lucecita azul está listo para ser utilizado. Para apagarlo de la misma manera. Simplemente lo sacas de acá, de este mando y está listo para ser usado. Lo cual me parece una opción súper interesante, súper práctica. O sea, creía que esto iba a estar simplemente al azar y que se podía salir fácilmente. Y no señores, está súper fijado cuando está en esta posición y lo puede mover y hacer así y no se sale. O sea, es decir que no hay ningún miedo de que se va a salir una vez está en esta posición. Lo cual parece una opción simplemente interesante. Con este control vas a poder simplemente ponerlo en un lugar y hacerte fotografías y videos tú solo. Lo cual es simplemente increíble. También un punto importante es que se arma súper fácil. Simplemente desplegas. Esta es la parte un poquito complicada, pero que no es tan complicada. Simplemente desplegas aquí y jala y pon tu celular. Y así simplemente estarás haciendo tus videos sin ningún tipo de inconveniente. ¿Qué pienso de este producto? Bueno, pienso que este selfie stick slash tripodé por sus características simplemente promete ser súper práctico y versátil. Hay que ver con el tiempo si es duradero. Si te gustó el video, por favor dale like y suscríbete porque aquí tengo muchísimos más videos de tecnología. No es Flava Garbi, tampoco la Fuente de la Frosa. José Miguel es otra vez en el fin. Como están tenidos para ti. Hasta la próxima. Que Dios te bendiga.